Porque yo, porque no voy a mí, porque tú, tú vienes a mí, siempre así, pero ya quieres, comienzo un amor, con fragilidad, día a día, historia sin ti. Que yo, porque no voy a mí, por mi tú, pero ya estás, con amor, con él, porque, porque no voy a mí, porque tú, 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 tú.